¡Hola! ¡Mierda, no tiras mal! ¡Que Giovanna, chico! ¡Ah! ¡Ay, qué sé! ¡Vamos a entrar! ¡Molimardo! ¡Mierda! ¡Mierda, que nos pegamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, que nos pegamos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, que nos pegamos! ¡Mierda! ¡Mierda, que digas! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy me evidencia! ¡Esa es peli mali, la peli cuchillo de aquí! ¡Mierda, mirda, mira! ¡Esto es peli que está en la casa! ¡Tú vas en la casa! ¿Ah? ¡No con Rubén, que con limardo! Dice Eduardo, vamos a pelear con Polimaro Y después dice, ay, Petit Ya